Ya tenemos un fino acabado de esta manta que también se puso muy de moda, un corte muy fino, acorde a la silueta de la mujer de pollera. Ahí está, diseño es Mariana, moda de la Chola Paseña, de la señora Amanda Liaga de Rodríguez, su propietaria. Ahí vamos viendo la propuesta con las cuales va trabajando ella, dándonos a conocer esta sugerencia, la tendencia de la moda que nos viene mostrando mantas hechas de macramé, agroché. Vamos viendo cada una de ellas con un fondo diferente y la manta de un color diferente en este caso para que pueda resaltar. Bien, también ahí pudimos observar la pasarela de nuestra mascota, ¿sí? ¡Oh, qué lindo! Bien, y de esta forma vamos apreciando también estos colores que son tan característicos de la creación de diseños Mariana, quien nos trae moda de la Chola Paseña. Le vamos a agradecer, vamos a agradecer a la propietaria Amanda Aliaga, la que tenemos también presente, enseguida la vamos a tener en alfombra roja, porque también ella lo sabe hacer muy bien. ¿Vas a verla? Sí, vamos a hacer, ¿no, Mariana? Ahí está, ella presente en esta noche, dando a conocer sus diseños, su creatividad. Diseños Mariana, moda de la Chola Paseña, de la señora Amanda Aliaga de Rodríguez. Bien, diseños Mariana, te ofrece la última moda de la Chola Paseña, garantizando calidad y exclusividad a sus clientas con productos elaborados con manos propias, desde el diseño hasta la confección, como ser el trenzado, el bordado, el emperlado y finalmente llegar a las manos del cliente. Ahí estamos con diseños Mariana, que cuenta con una variedad en diseños y colores en sus diferentes productos. Ahí vamos viendo los trenzados, la combinación y el juego de los colores que va ella realizando en esta noche, su presentación, obviamente, vamos viendo el garbo de la Chola Paseña en Pasarela, y obviamente, ahí tenemos alfombra roja que ya se viene, su propietaria, la señora Amanda Aliaga. Diseños muy exclusivos de Amanda Aliaga, ¿dónde la podemos encontrar? La encontramos en la avenida Collazú, ya estamos en la galería Patricia, local número 5, y los teléfonos de contacto al 758-55-214, diseños Mariana. Ahí está la propuesta en esta noche, donde vamos viendo un conjunto, un traje especial. Puede ser para las señoritas guías, jovencitas todas y cada una de ellas, conquistadoras. Ahí vamos viendo ese hermoso color y obviamente con la gasa que se ha trabajado, ¿no? Ahí vamos viendo. ¡Qué linda combinación! Ahora sí, es momento de presentar a la diseñadora. Ahí está. Tenemos todos los ramilletes de hermosas señoritas, cholitas. Ahí está. Ahí la tenemos. A nuestra diseñadora Amanda Aliaga. Un fuerte aplauso para Diseños Mariano. Esa es su madre, su madre. Diseños Mariano, muda de la chapa, seña de la señora Amanda Aliaga del Rodríguez. Nos encuentras ubicados en la zona de Collazú y en la galería Patricia, local número 5. Estamos en el móvil o a tablas 24 horas en el 7585-5214. Sí. Sí. Chao. 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 Chao.